Tenemos un nuevo servidor, mi server, nuestro servidor y es... Así es, estamos en Meteon, ahora somos owners, por lo tanto es nuestro servidor también Y tenemos Gamebox, que ya lo hemos visto anteriormente, que es un box PvP de videojuegos También tenemos Ipaguar, si lo tuve es el PvP, el Doom Box, un box PvP, pero sin orden de minas también para los que les gusta eso Survival RPG y Survival Custom, que aquí es donde va a ser nuestro Survival Chitolinolandia, donde va a volver Chitolinolandia después de exactamente un año Nuestro Survival, donde vamos a vivir todos los seguidores juntos en un mismo pueblo Y también Prison OP, si quieres ser como el Fofo Márquez y estar en prisión Así que únanse, aquí está apareciendo en pantalla el Ip Así que nos vemos desde ahora en adelante en stream todos los días, prácticamente todos los días en Meteon Están jugando todas estas modalidades y pronto se vienen más modalidades Así que ya saben, nos vemos acá ¿Por qué ese voy a estar volando? Bueno, no importa, Meteon Box, esta todavía es mejor El Kid Blood es lo mejor ¡No! Me salió una basura ¿O esto es bueno? ¡Ay! Yo pensé que esto era malo, pero no me están diciendo que es la mejor K del juego Esta sí es la mejor ¡Allá vamos! Por favor, dioses del Olimpo ¡Suerte! 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 ¿Tarda más que mi primera vez en llegar? Oh, creo que salió algo bueno Saturno Head Y ve cuántos corazones me agregó Triunfamos Creímos que no hayamos triunfado y triunfamos aquí en Meteon Tenemos ya el mejor casco Y el mejor offhand y la mejor llave De pura suerte Así que vengan a offhand Vengan a offhand, estoy drogado, perdón Vengan a Meteon A jugar con nosotros Que ya tenemos todo lo más chetado A intentar conseguir todo lo más chetado Miren qué bonito box Así que vénganse para acá Este seguidor se llama Agapito ¿Qué? Así es Se llama José del Refugio Agapito Nos mandó su número de cédula Su CURP Lo examinamos y se llama José del Refugio Agapito Acuña Y por tener el peor nombre De toda nuestra comunidad De todos los miles de chitolinos Que me apoyan De todos nuestros seguidores Le vamos a dar un rango de paga Permanente Por tener el peor nombre Que he escuchado en mi vida Y por lo tanto El de toda la comunidad Así que Aplausos a Agapito José del Refugio Acuña Ya sé cómo se van a llamar mis hijos Esta es la manzana más exclusiva De todo el juego Manzana Chillolín Al consumir esta manzana Te da fuerza, regeneración, absorción Velocidad, resistencia Y todo Activa el berrinche máximo Del Chillolín Esta manzana es solamente Úsese en caso de emergencia Gracias a los moderadores Con esto tenemos la manzana Más chetada de todo el juego Pero también la más exclusiva Solamente debes de llorar Durante un año entero Como yo Para conseguirla Ya están advertidos Si hacen pvp contra nosotros Puedo activar el berrinche máximo Permoc Te quiero hablar de la iniciativa Activar berrinche máximo ¿Ya estás aquí, Luis? Ayuda, 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 Luis Luis, hay un pendejo aquí campeando, Luis Dale, Luis Eso, Luis Eso, Luis Eso, 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 Luis Vergalo, vergalo, vergalo Manzana chitolina Me voy a comer manzana chitolina Me comí la manzana chitolina Me comí el berrinche máximo Repito, mira como soy inmortal, cabrón Y ya están huyendo Ay, qué miedo Yo me voy Parece que ya no son tan fuertes, eh No, ya se me acabó el efecto Se cancela todo Amigos 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 No me puedo comer la noche Güey, viste como no me hacía efecto la noche Porque traía todavía el otro efecto Sigo contra uno Con un tremendo truce Sí ¡Yiii! Me la pelaron Siete contra uno Matamos a dos Bueno, yo no lo maté Le bajé la vida Y se murieron allá Y Salimos vivos Estas de aquí son fronteras, entonces Ok, estoy entre la frontera Entre República Dominicana y Haití Mexicanos Be like Me salté la frontera, amigos Como buen mexicano que soy Puff Te vas a buscar mejores oportunidades Tierra firme, amigos Tierra firme Lo logramos A huevo ¿Quién logró el viaje? ¿Quién logró el viaje? Solamente tres, güey Íbamos como 20 pendejos Solamente tres Llegamos a México No mames Fue un largo viaje, güey Pero lo logramos Todo canquín es mío, güey Me banearon Me deportaron Cruzar la frontera ilegalmente Eso me decepcionó